Los barandales del puente Sé que me sé cuando pasa Morena mía, dame un abrazo Dame tu mano, morena Para subir al tranvía Que está cayendo la nieve fría Si está cayendo, que caerá Que caiga poco a poquito Morena mía, dame un besito De todas a ti te quiero De las demás no hago caso Morena mía, dame un abrazo Si está cayendo, que caerá Que caiga poco a poquito Morena mía, dame un besito De todas a ti te quiero De las demás a ninguna Morena mía, luz de la luna Música 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 Música